... ...con notas del autor paraguayo Barrios... ...interpretadas en un instrumento universal... ...la guitarra española, el maestro Rafael Serrayet... ...llegó a Pekín para divulgar el arte de las seis cuerdas. Con sus alumnos chinos, basta la música para entenderse... ...a pesar de los diferentes matices artísticos... ...que se identifican en Occidente y Oriente. Básicamente hay algunas cuestiones de concepción musical... ...que no acaban de entender, ¿no? Que quizá la concepción musical occidental... ...pero de alguna manera, o al menos de lo que yo estoy experimentando... ...es que no acaban de concebir o de haber entendido... ...de haber mamado una serie de cuestiones musicales... ...que nosotros las tenemos desde niños. Serrayet, uno de los artistas más internacionales... ...del panorama actual español... ...es director pedagogo del Instituto Internacional de Música Ibérica... ...un centro en España que cuenta con proyectos... ...en Palestina, Centroamérica y Marruecos. Respiramos. Gracias.